Hola, ¿qué pasa? Bueno, me llamo César Berti, creo que ya me conocéis y estoy aquí para anunciaros que el jueves 16 de septiembre, el próximo jueves, a las 22.30 hora española, tendremos a Santiago Domingo de Vía entrevistando a la cantante, compositora y productora Anaí Arias, nominada a los premios Carlos Gardel de 2020. Ella nos salvará de su carrera y nos enseñará algunas sesiones, así que no os lo perdáis. Además, vamos a sortear una licencia de Ableton Live Suite 11, así que estaros por allí, ¿vale? Bueno, me despido con un fuerte abrazo, no os lo perdáis.